¡Hola a todos! Soy Bilisario y esto es Bilitube. Bienvenidos a Gunship Guardians. Esto me va a pasar algunas veces, que pido un juego y me olvido que lo he pedido y luego me llegan. ¡Oye, tienes que grabarlo! ¡Mierda! A ver, me espero algo tipo Vampir Survivors o similar. Así que pues nada, vamos a ver. La verdad es que lo pedí y se me olvidó. Y me lo dieron y se me olvidó. Entonces, no sé cuáles de los que pedí. ¿Están de Lee Suconsuit? Vale. Vale, es más cero todo, aunque estoy tapando parte. Si veo que tapo mucho, pues me cambio de lado. Solo tenemos un arma desbloqueada, no tenemos coins para comprar, pues nada. Blaster. Bulwark, porque tampoco tengo más opciones. Pero puedo empezar en la 1, pues nada. Vale. Vale. I'm to... ¡No! Hold to override auto-aim. Auto-aim. ¡Oh! Vale, de momento sí. Es un Vampir Survivor. ¡Sí! ¡Ya he subido de nivel! Eh... ¡Oh, el cooldown de repente! ¡Ah! Vale. Te voy a preguntar qué más. Especial, pause, boost. O la recarga. Shotgun, shotgun. ¡Ah! ¡La recarga! Reduce el tiempo de recarga. Me parece bien. He ganado algo. He ganado cosas. ¿Lo vas a hacer, Spitter? Llega la oleada 2. Y aquí tengo un territorio raro. Eh... Magnet. Me gusta Magnet. Sabéis que me encanta Magnet. Vale. Tres armas máximo. Y ojo. Aquí hay un tipo disparándonos. Vale, ya no. ¡Oh! ¡Oh! ¡Paparos! Daño. ¡Auch! Daño el que he sufrido yo. Me gustan los soniditos. ¡Magnet! ¡Dice Magnet! Oleada 3 Me han dado un logro De llegar a Oleada 3 Y estos son los enemigos De la Oleada 3 Que son más rápidos Daño ¡Gente, gente, gente! No se quedan esas cajicas ¡Auch! Oye, que voy como a mitad, ¿eh? A ver, ¿qué hay por ahí Que me manda la flecha? ¡Auch! ¡Bien! Bien Vida máxima ¿Sí? Alcanzo a nivel 10 ¡Auch! Además me lo he comido yo Tontamente No... No hubiera hecho falta, la verdad Comérmelo ¡Auch! ¡Artefacto! Terminal Weapons 20% más damage Bueno No sé hasta qué punto es útil Más vida Más vida 14 coins llevo Pues vale Que siempre es bueno Saberlo Oleada 5 Viene con un... ¡Wow! ¡H Wang! ¡La madre! ¿Cómo voy a esquivar? Ah, tengo un boost Bulwark No puedo sobrevivir a eso No, de momento Cuando logro Matarme de aliens, pero he muerto Vamos a desbloquear esto Laser Knockback Bueno, puesto 5000 del mundo Pero hemos fracasado en la misión Vale, puedo mejorar Reload A ver, vamos a ver primero Podríamos comprar Shotgun, laser, wing cannons Me gusta Laser Vale, o sea, puedo comprar Una mejora de dos Bullet speed, health, magnet Knockback Fire rate, damage Knockback Me parece bien Vale, vamos a probar con Leisha Blaster, ¿no? Blaster, ¿no? Vale, esas cajas dan coins Eso viene bien Knockback Knockback No, knockback Laser Laser Vamos a por coins Quiero coins Dame coins A ver Movimiento Laser O más No Más laser Laser Dice laser Cuatro disparos Está bien Pues no eran coins Pero cuatro Cuatro disparos Está mejor que tres Ahora son coins Magnet Magnet Bueno Me gustan los alienígenas Son graciosetes ¡Auch! A ver Hay una caja grande Por ahí Voy a intentar llegar a ella Shotgun 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 Los gráficos Bien Funcionales Gracias Esto es Esto es lo que A mí me gusta De 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 esto De los videojuegos El primero Bueno Más experiencia Daño Pupu Venga Magnet Muy bien Mouch Quiero llegar a esa gran caja ¡Dame! La posibilidad de llegar a esa gran caja Venga Más puntos de vida Que no hace falta Tener unos gráficos De supergeneración No sé qué Para hacer un juego Que es agradable Visualmente Hay muchísimos juegos Pixel art Que son superagradables De ver Muchos género no incluido Prison architect Terraria Hay juegos que no Incluso que no tengo Pero sé que son Oh Dios mío Oh Dios mío Oh Dios mío Es la muerte En mi caso Lo que no he visto aquí Hay regeneración de vida Misión Failure 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 Bueno Solo he conseguido unos puntos Unos pocos puntos menos Upgrades Más reload Reload Double penetration Suena bien Y... Dame fight rate Retry Vamos pues Adelante pues Mi gente Venga enemigos Venid a mí Que os reviento Chavales Hala Tres más Ahora no me sirve nada Un botiquín Pero bueno Ya me imaginaba Que era un botiquín Visto lo visto En lo anterior Daño Oleada 2 Así que cuidado Con los proyectiles Así que cuidado con los proyectiles Esto será como todo Al final vale Y que cuando empiezas la partida de nuevo Pues Con las mejoras O sea Muy rojo Light Que no like Light Al empezar con mejoras Cada vez Más Caras Además de desbloquear nuevas armas Y demás Artefacto Artefacto Oye No había perdido Pero bueno Ahora los coines Restauran Un poquito de vida Eso está bien Pero bueno Pero bueno Ouch He perdido más vida que la quede restaurado. Pero bueno, tengo coins. Uy, caja grande. Vamos a por ella. Aunque nos cueste la vida. ¿Quién dice que no a una caja grande? ¡Ah! ¡Se me escapa el artefacto! ¡No! ¡Lo tengo! Bueno. Estamos haciendo aquí un meta de coins. Una build de coins. Llegó la oleada 4. Ok. Bueno. Aquí han caído para el jefe. No es curioso. Vale, sangriento Manda un logro Mejorar wing cannon A nivel 3 No me parece un gran logro Pero bueno Me parece algo normalito Vale, ya hemos mejorado Mucho la puntuación Porque era 29.000 Y ya llevo 39.000 Y viene un boss Que ya sabemos que son guays Y voy a morir Pero habré conseguido mejor puntuación que nunca Lo cual pues siempre es bonito Bueno, pero hemos mejorado Y hemos desbloqueado Tornado Canos Muy bien 51.000 puntos Hemos subido al 4.700 Hola Mika Tu nombre es enorme Pues bien Oye, me voy contento Tengo 14 coins Pero no Quiero Hacemos otra Compramos los Torn A ver si puedo comprar Los Puedo Venga Y los probamos Ya veis Hay un montón de cosas Que aún no he conseguido Wow Ah, eso sí Luego ya ha muerto Mientras recarga No, la recarga es bastante rápida El problema es eso No tengo nada de direccionalidad Ahora mismo Blaster Vale, ahora sí que tengo algo de De daño direccional Ouch Voy a morir pronto Laser Daño Damage Dono 서 Dornado canons ¡Lasta! El 5% de los alienígenas mueren cuando subo de nivel. Interesante. Interesante. ¡Laser! 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 ¡Llega la oleada 3! ¿Los Magnemites? El Pokémon se parece mucho a un Pokémon. No me digas que no se parecía al Magnemite ese otro. Al Mr. Mime no, al Magnemite. ¡Laser! 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 Estoy intentando Subir las armas A ver si consigo así Desbloquear algo más Lo que tengo mejor a mucho Es el reload Para tener más DPS Es obvio Bueno, 40 de vida Alarma Me da lo mismo Pronto va a ser la oleada 5 Obviamente el jefe No me lo voy a poder cargar ahora Nada, ya está Oleada 5 No me va a servir de mucho No he conseguido esquivar bien ¿Me quieres decir que solo he conseguido 20 y pico 33 puntos menos que en la anterior? Wow Ah no, calla No 48.000 puntos Es que vale Que tenía seleccionado este 4 millones 6 armas Vale Necesito logros Alcanzar nivel 30 O sea, la habilidad especial Solo lo uso una vez Pegarle fuego Coleccionar Vale La macha nivel 5 Alcanzar la 11 Bueno Keythrower Extasters Magnet Vale O sea, lo he dicho Ir actualizando cosas Para conseguir más logros Vale Y luego pues bueno 5 monedas Reload Pues muy bien Ya me diréis que os ha aparecido el juego A mí me ha aparecido graciosamente Tengo pendiente Tengo pendiente jugar La última actualización De Wampy Survivors Lo sé Tengo pendientes muchas cosas En mi vida Pero yo lo que espero Que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Si os ha gustado Dito para arriba Podéis dejarme en comentarios Que os ha parecido Dime a Twitter Facebook Discord Muchísimas gracias Como siempre Eso sí Desde aquí Desde el fondo de mi corazón A los miembros del canal Por su apoyo Día a día Mesa a mes Ya sabéis Y lo más importante Que os vaya todo muy bien Hasta que nos volvamos a ver Hasta luego